hola hola bienvenidos a mi canal la receta de anita hoy vengo con el resultado del sorteo del internacional que había anunciado vamos ahora a continuar con la ganadora o el ganador suerte para todos hoy vamos a sacar todas todas las que participaron en la página de todas las que participaron y vamos a ver quién es la afortunada de este pequeño sorteo para el día de las madras suerte para todos bueno la ganadora es janet villanueva dice hola saludos soy de toluca méxico participó saludos todos es todo está bello bueno janet necesito que te comuniques conmigo para que me mandes tu dirección para poderte mandar tu regalito gracias por participar gracias por tu apoyo